Mucha gente piensa que los partidos no escuchan a los ciudadanos y que están alejados de la realidad del pueblo. Y por eso se crearon las candidaturas independientes. Donde ciudadanos, como el mundialmente famoso Edgar Portillo. ¿Qué? ¡Órale! Bueno, es un güey, ¿no? O sea, Edgar Portillo y otros pueden postularse a cargos públicos, incluso a la presidencia, y chequen la propuesta de este gran político mexicano que se llama... Da igual, ¿no? ¿Qué importa? Ah, eso, vamos a ver. Ese güey. Si yo fuera presidente, haría México campeón del mundo en 2022. Si la idea te emociona, lo que sigue no te lo puedes perder porque te voy a decir cómo. En la primera etapa vamos a hacer un scout nacional. Vamos a enviar unidades móviles a las principales ciudades del país. Utilizaremos la infraestructura que ya existe para maximizar los recursos. Si los equipos importantes de México prestan sus instalaciones, será excelente. Pero si no, no importa. Vamos a usar las instalaciones que ya tenemos. ¡Ah, muy bien! Ahí vamos a convocar a todos aquellos que quieran probarse. Vamos a registrarlos. Vamos a buscar el talento y el corazón de nuestra selección entre los 135 millones de mexicanos que somos. ¡Bravo! Este candidato independiente es más payaso que el bronco, solo que este sí da risa. Gracias, Carlos. Bueno, dos, tres, ¿eh? Pero, a ver, ¿a quién la preguntes, caballero? ¿Qué va a pasar con la infraestructura, la economía, la salud, los índices de criminalidad? ¡Qué importa! ¡Vamos a ser campeones del mundo! ¡México! ¡Pero, México! ¡Nos vamos al mundial! ¡Nos vamos al mundial! Lo único, a ver, siéntate ya. Lo único que está haciendo ese güey, ya tiraste el café, pero bueno, lo único que está haciendo este señor es lo que ya hacen todos los países del mundo, es tener una selección nacional. Sí, ya sé, ya sé. No es la primera vez que mancha de café allá abajo, ¿eh? ¿Qué importa? Lunes a viernes, 11.15 pm. Participa en Imagen Televisión.